A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, se abren los micrófonos del programa institucional de la Cámara Alta del Congreso Colombiano, Voces del Senado. Hoy es sábado 15 de junio y ahora les contaremos los hechos que fueron noticia esta semana en el Congreso Colombiano. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y en cabina me acompaña mi colega Janet Espitia. Janet, buenos días. Hola Diego, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia que madrugan cada sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana y a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales, en Facebook Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos arroba senadogopco. Y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil. Allí pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas. Así es, Janet, esta es una herramienta gestionada por la mesa directiva del Senado, al igual que este programa, y por eso tenemos nuestro saludo y agradecimiento al presidente de la Corporación, Oscar Mauricio Liscano, a la primera vicepresidenta, Daida de Jesús Galvis, al segundo vicepresidente, Iván Leonidas Nami, al secretario general, Gregorio Hach Pacheco, y a la directora administrativa, Astrid Salamanca Raín. En la dirección de este programa, quienes habla el jefe de prensa, Diego Fernando Monroy. En la producción está Jorge Gutiérrez y Joni Torres, la coordinación de Maritza Pardo, y el apoyo periodístico de Billy Val Beltrán y Carolina Martínez. Iniciamos contándoles que esta semana el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, junto con la mesa directiva, la secretaría general y la dirección administrativa, cumplieron con la labor de informarle al pueblo colombiano lo realizado durante el tercer periodo del cuatrienio, 2014-2018. Así es, Janeth, la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene la finalidad de la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de principios de buenos gobiernos, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la cotidianidad del servidor público. Esta rendición, le cuento, Janeth, a usted y a todos los oyentes, se realizó en el estudio 5 de RTBC, se transmitió a través del canal institucional, a través del canal Congreso, a través de Facebook Live en Senado Colombia, a través de Twitter en arroba senadogopco y se tiene la repetición a través del canal de YouTube que es Senado Colombia. Allí pueden ustedes encontrar toda la información de esta rendición de cuentas a la cual asistió el presidente Óscar Mauricio Liscano, la directora administrativa Astrid Salamán Carraín, los jefes de división del Senado de la República, funcionarios y también, lo más importante, el público externo y la sociedad civil que estuvo pendiente de esta rendición de cuentas del cuatrenio de 2014-2018, que comprende esta vez la del 2016-2017 en la presidencia de Óscar Mauricio Liscano. Pues bien, Diego, y podemos decir que tres palabras sustentaron los resultados de esta legislatura, un Congreso moderno, abierto y transparente. Y además se quedará en la historia de Colombia por haber sido el Congreso de la Paz. Esta es una legislatura histórica que fue la base para darle gobernabilidad al país en términos sociales, económicos y, por supuesto, implementamos la paz. Yo me comprometí el 20 de julio que esto iba a ser un Congreso abierto, transparente y un Congreso que iba a implementar la paz. En ese orden de ideas, el primer gran compromiso que hicimos fue el de que toda la contratación del Congreso fuera hecha, como lo acabo de decir, de una manera transparente que ahorrara costos. Por eso lo primero que hicimos fue firmar un convenio con Colombia Compra Eficiente, que dirige la PACA Azuleta. Y toda la contratación del Congreso fue hecha a través de esa página web y de esa plataforma de Colombia Compra Eficiente que nos asegura que en el Senado de la República no se perdió un solo peso. También un Congreso abierto y en ese orden de ideas creamos la aplicación Mi Senado que seguramente vamos a hablar más adelante que ya tiene 50 mil descargas que ha permitido que los ciudadanos puedan seguir paso a paso el trabajo del Congreso. Y otro de los programas más bonitos que es el programa Yo Represento donde invitamos casi alrededor de mil jóvenes que nos acompañaron todos los jueves en el Congreso de la República para que tuvieran un juego de roles, conocieran cómo funcionar el Congreso. Y finalmente acercamos el Congreso a la comunidad. ¿Cómo lo acercamos? Hicimos 16 foros en todas las capitales del país. Cada 15 días las bancadas regionales del Congreso nos acercamos, escuchamos los problemas de los ciudadanos y una vez escuchamos los problemas de los ciudadanos les buscamos solución y le hicimos seguimiento. Pero como lo dijo también es histórica y récord en todas las cifras porque esta legislatura comparada con los últimos 10 años aprobó 70 leyes, la legislatura que más leyes había aprobado en el pasado eran 55 leyes, hizo más debates políticos que cualquier otra legislatura y fue la que más duró en permanencia en el tiempo y por supuesto aplicó temas novedosos como el Fast Track. Llaner y oyentes, pues lamentablemente la imagen del Congreso de Colombia no es positiva para muchos colombianos a pesar del gran trabajo y la labor que hacen los legisladores en la construcción de leyes que beneficien a los ciudadanos y a la gente del común. Esta fue la primera pregunta que debió responder el presidente Mauricio Liscano durante la rendición de cuentas. Mi nombre es Martín Caicedo. Presidente, ¿cuál cree usted que ha sido el principal avance en materia de mejoramiento de imagen del Congreso de la República? Yo creo que el principal avance es haberlo puesto cercano a los ciudadanos. La aplicación fue realmente una herramienta que nos permitió verificar la asistencia de los congresistas, cómo votaban, incluso los ciudadanos podían votar. El de que los jóvenes, por ejemplo, pudieran entrar al Congreso, hacerse de congresistas, hacer debates, conocer la democracia y por supuesto algo que es muy importante, que el Congreso haya ido a las regiones. Yo creo que el gran avance del Congreso fue hacer una institución abierta a los ciudadanos, una institución cercana a los ciudadanos y que por supuesto pues muestra resultados muy importantes en términos sociales, en términos económicos y en términos de tener un país en paz. Yo creo que durante este año el presidente Liscano ningún ciudadano dijo no tengo cómo tener acceso. Mirábamos todas las formas a partir de la aplicación, a partir de las redes sociales y precisamente en estos días salimos a la calle para que la gente siguiera haciendo sus preguntas, tenían inquietudes, quieren saber mucho más y aquí tenemos uno de estos ciudadanos. ¿Qué proyectos de ley han presentado ellos tendientes a reducir las brechas de desigualdad en Colombia teniendo en cuenta los índices de pobreza tan elevados que presenta el Estado colombiano? Si algo yo me siento orgulloso como presidente del Congreso es que nosotros le dimos la misma importancia a los proyectos de ley que eran de iniciativa del gobierno, es decir, la paz, pero también le dimos la misma importancia a los proyectos de ley de los parlamentarios. Por primera vez tantos proyectos de origen parlamentario fueron aprobados porque nosotros le dimos ese impulso, ese espacio y mantuvimos la independencia del Ejecutivo para aprobar ese tipo de proyectos. Por eso yo puedo decir que esta es la legislatura social donde aprobamos, por ejemplo, la reducción de la cotización en salud de las semanas de pensión del 12 al 4% que va a permitir obviamente cerrar la brecha social para que los pensionados puedan tener más ingresos. Que se pensaba que iba a ser una cosa muy difícil y se logró. Y nosotros logramos a pesar incluso de la oposición del gobierno. Lo mismo también la reducción de las semanas de cotización de las mujeres que la redujimos de 1.300 a 1.150 semanas para que las mujeres colombianas tuvieran la oportunidad de poderse pensionar. Hoy no se podían pensionar porque una mujer tiene hasta los 57 años para cumplir las mismas 1.300 semanas donde un hombre tiene 62 años y obviamente tiene menos tiempo para cumplir esa meta. lo mismo proyectos de ley tan importantes como la ampliación de la licencia de maternidad para las mujeres que pasó de tres meses a cuatro meses. Casi que nosotros podemos decir que esta legislatura es la legislatura para la mujer, para la madre colombiana porque hicimos también las salas amigas. Hoy todas las empresas tienen que tener salas de la entancia para las madres. También trabajamos mucho las horas extras se aumentó una hora las horas extras para los trabajadores proyectos sociales importantes como el servicio militar que le redujimos con un proyecto de iniciativa del gobierno muy bueno reducimos los aportes de los estratos unidos para la libreta militar y aumentamos el sueldo de los soldados regulares. De esa misma manera tuvimos también temas como las fotomultas y muchas otras leyes digamos de corte social como la donación de órganos que son muy importantes luego esta legislatura tuvo más de los 70 proyectos casi 30 proyectos son leyes de corte social que verdaderamente van a beneficiar a todos los beneficiar también a los discapacitados tuvimos una ley también de acceso a los discapacitados Voces del Senado El tema del ausentismo de los senadores es de gran importancia para los ciudadanos al respecto durante el periodo legislativo 2016-2017 se creó la plataforma Mi Senado donde los colombianos estaban al tanto de lo que ocurría en la Cámara Alta tenemos redes sociales la gente nos sigue preguntando en redes sociales varias cosas y queremos mirar una de ellas presidente para mirar cómo le podemos responder a la gente que se conecta a esta hora este es Carlos Iván es arroba mesa castrillón dice ¿qué pasó con el proyecto de ausentismo? está demostrado que congresistas no quieren que se les controle su trabajo eso lo escribe él a través de numerar Senado rinde cuentas Carlos Iván si hay uno de los temas en los que yo me siento orgulloso como presidente del Congreso y también fue un compromiso mío el 20 de julio tiene que ver con el ausentismo nosotros tomamos muchas medidas para la lucha contra el ausentismo la primera creamos la aplicación que permite ver en tiempo real qué senadores asisten y cómo votan publicábamos todos los días en la página web del Senado la asistencia de los senadores sacábamos rankings muchas veces mensuales de quienes asistían más quienes asistían menos y los resultados están a la vista cuando yo llegué a ser presidente del Congreso la asistencia pues ha sido siempre alta porque hoy se sanciona la Constitución sanciona al que no asista inclusive con pérdida de investidura la asistencia está en el 90% nosotros la subimos al 95% pero el problema no era la asistencia el problema era la permanencia porque muchos senadores llegaban llegaban se registraban y se iban nosotros iniciamos un Congreso donde llamábamos a lista hasta 4 o 5 veces en las plenarias incluso muchas veces lo hicimos al final y logramos aumentar la permanencia de los senadores todas estadísticas porque todo esto es de manera electrónica de un 57% a un 70% y ahí están las cifras el 70% de los congresistas estuvieron permanentemente en las sesiones Voces del Senado también es importante recalcar las leyes que se tramitaron para el beneficio de los colombianos a continuación el recuento de los hechos más importantes del periodo legislativo 2016-2017 en la presidencia de Mauricio Liscano esta legislatura será recordada como la de la paz y la reconciliación gracias a la refrendación e implementación de los acuerdos firmados con las FARC que dieron por terminado un conflicto de más de 50 años silenciando definitivamente los fusiles abriendo y garantizando una nueva escena de participación política y en concordancia con la paz se aprobaron importantes leyes con impacto social y económico se reestablecieron las horas extras a partir de las 9 de la noche se redujeron los aportes en salud para los pensionados del 12 al 4% se suspendió el cobro de reconexión de servicios públicos en los estratos 1, 2 y 3 y garantizar el bienestar y la equidad de las mujeres no podía quedar por fuera de estas importantes leyes se amplió la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas se crearon las salas amigas en empresas públicas y privadas para amamantar a sus bebés se redujo en 150 semanas de cotización el tiempo de pensión de las mujeres con menos de dos salarios mínimos de ingresos para disminuir las listas de espera para trasplantes los colombianos podrán dejar explícita en su cédula de ciudadanía o licencia de conducción su voluntad de ser donantes de órganos manifestada expresamente ante la registraduría nacional o en el ministerio de transporte en materia económica y ante la caída de la renta petrolera el congreso aprobó la reforma tributaria para garantizarle ingresos al país por más de 40 billones en los próximos cuatro años y financiar programas sociales y proyectos de infraestructura por otro lado la independencia del congreso quedó demostrada cuando el senado llevó a juicio político al expresidente de la corte constitucional jorge pretel cuyo caso relacionado con corrupción tendrá que ser resuelto penalmente por la corte suprema de justicia y políticamente por el senado de la república un hecho que no se había dado desde 1958 como parte de las funciones del congreso se llevaron a cabo 19 importantes debates de control político en los que hubo una participación abierta de todos los partidos alrededor de temas fundamentales para el país este año y teniendo en cuenta las recomendaciones de elección visible fueron elegidos el procurador general cuatro magistrados de la corte constitucional y Oscar Naranjo como vicepresidente de la nación somos el congreso de la paz y la reconciliación voces del senado Diego este periodo legislativo 2016-2017 presidido por el senador Mauricio Liscano se caracterizó por haber consolidado el proceso de paz los colombianos han podido notar la erradicación de hechos de violencia se siente paz y tranquilidad en los diferentes lugares del territorio colombiano esta es una legislatura histórica en lo que tiene que ver con el proceso de paz es cierto que el gobierno y las FARC acordaron la paz pero si no hubiera sido por el congreso de la república esta no hubiera tenido vida jurídica y no estuviera y no fuera hoy una realidad miren ustedes este fue el congreso que refrendó los acuerdos recuerden ustedes que el congreso de la república fue el que asumió en nombre del pueblo colombiano refrendar los acuerdos creó la ley del plebiscito pero además fue en seis meses fue el congreso que permitió hoy que los guerrilleros se entregaran las armas y se desmovilizaran con leyes tan importantes como la de la amnistía que permite que los guerrilleros que no hayan cometido delitos de lesa humanidad puedan reincorporarse a la sociedad creó la justicia especial para la paz para que los guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad sean juzgados haya verdad haya reparación y por supuesto haya justicia es decir que si tengan que tener restricciones de la libertad entre cinco y ocho años y si no cuentan la verdad no entregan los bienes no reparan a las víctimas tengan entre quince y veinte años en la cárcel ya puramente con barrotes un congreso que abrió las puertas a los voceros de paz y reconciliación que permitió la recorporación política de este grupo guerrillero que modificó la constitución para que haya una cláusula de cumplimiento para que ningún gobierno pueda modificar los acuerdos votó recursos que van a pasar de la ciencia y la tecnología para las vías terciarias de todos los colombianos a cada municipio en Colombia hoy le va a llevar alrededor de mil millones o un poco más para mejorar sus vías terciarias y creó un banco de tierras para quienes no tienen tierra en Colombia luego objetivamente el país le debe mucho porque este congreso fue indudablemente protagonista del proceso de paz precisamente en este tema de paz tenemos otra inquietud de una persona que consultamos en la ciudad cree usted que su presidencia aportó para el proceso de paz en Colombia aportó inmensamente es decir cuando nos comprometimos a que este era el proceso de la paz y la reconciliación fue que lo cumplimos hoy dejamos un 70% de los acuerdos de paz totalmente implementados este congreso trabajó sin descanso el 28 de diciembre mientras los colombianos se preparaban para celebrar el fin de año y el comienzo del año venidero el congreso estaba trabajando para darle a los colombianos un país en paz es cierto la paz generó una polarización en el país es cierto que mucha gente ha criticado el proceso de paz pero este congreso independientemente de que era popular o que no era popular asumió la responsabilidad de hacer lo correcto las noticias legislativas en voces del senado y sin duda alguna otro de los temas que preocupa la población colombiana en la corrupción sobre este tema también le preguntaron al actual presidente del congreso el cuestionamiento lo hizo el periodista Lucho de Arce del periódico La Pola señor presidente cordial saludo sin duda alguna en Colombia uno de los flagelos que afecta al país a la sociedad colombiana es el flagelo de la corrupción cuando usted señala que no se ha perdido un solo peso en el congreso es algo muy positivo para el país sin embargo al reducir esta contrarrestar este grave flagelo ¿cómo quedan esas bases para enfrentar a futuro ese flagelo que afecta al país de la corrupción en todos los ámbitos sociales y oficiales y aún ¿cómo quedan esas bases para enfrentar esta grave situación y que obviamente es un ejemplo de transparencia del congreso de la república? la corrupción es un flagelo que hoy nos amenaza a todos los colombianos y de verdad todos estamos anonadados por todos los hechos que han surgido en los últimos meses semanas el caso Odebrecht lo de Reficar lo que se dio con el director de anticorrupción de la fiscalía es decir temas que realmente todos nosotros estamos realmente verdaderamente impresionados el congreso hizo debates contra la corrupción es un debate por ejemplo en el caso de Odebrecht fuimos nosotros o el congreso en ese caso el senador Rubledo el que hizo ese debate de la misma manera aprobamos una ley que yo creo que la aprobó el senado y que va a ser revolucionaria en la lucha contra la corrupción en Colombia y es la ley que pone los pliegos tipo para todos los colombianos hoy el gran problema de la corrupción no está pues hay gran corrupción pero también hay gran corrupción en los municipios donde no llega muchas veces el estado y nosotros aprobamos una ley que va a obligar a que todas las licitaciones públicas en Colombia tengan un solo pliego un pliego tipo para que se acaben esos pliegos astres donde acomodan pliegos a la medida de los contratistas para que se ganen los contratos públicos esa simple ley que pasa hoy a la cámara representante que el senado hoy ya cumplió créame que va a transformar la vida institucional de Colombia también sacamos una ley muy importante con el señor fiscal general de la nación que es la extinción de dominio vamos a hacer más rápida la extinción de dominio y lo que más es eficiente en la lucha contra la corrupción no es ni siquiera la cárcel muchas veces los corruptos como son como es un delito que es estratégico un delito que lo hacen a ciencia y consciencia los corruptos saben que lo único que les importa es que ellos corren el riesgo inclusive irse a la cárcel lo que les interesa es quedarse con la plata ellos dicen pues me voy 8 años 5 años para la cárcel pero yo me quedo con la plata me quedo millonario vivo 30 años feliz aseguro los de mis generaciones y muchas veces me dan casa por cárcel entonces el congreso con el fiscal aprobó una ley para aumentar la extinción de dominio no solo para narcotraficantes sino también para corruptos porque lo que más le duele a un corrupto es que le quiten la plata y a eso es lo que tiene que hacer el Estado eso es lo que se tiene que focalizar las entidades de control es a perseguir la plata a los corruptos porque eso es lo que más les duele Voces del Senado y la Secretaría del Senado también tuvo espacio para rendir su informe de gestión durante la rendición de cuentas del senador Mauricio Liscano Durante esta vigencia el Centro de Investigaciones y Altos Estudios CAEL cumplió un importante papel en la cualificación del proceso legislativo a través de su amplia y extensa agenda nutrida por temas definitivos en la construcción del país de cara al futuro En 2017 CAEL amplió y fortaleció el portafolio de servicios no sólo para todos los miembros del Congreso de la República sino para funcionarios públicos profesionales y estudiantes de diversas disciplinas acercándolos al conocimiento de los temas legislativos de Colombia El mejoramiento de la capacidad para hacer mejores leyes y hacer mejores debates de control político eso se ha visto la calidad de la legislatura indudablemente ha superado la de las anteriores sin que ellas hayan sido negativas y en particular el reconocimiento de instituciones internacionales de toda índole académicas científicas universitarias y el vínculo de cerca de 62 universidades que tienen convenio ya firmado formalmente con CAEL para seguir avanzando en nuestras tareas En 2017 Red CAEL se fortaleció a través de alianzas estratégicas con gestores internacionales para mejorar la cooperación y la proyección internacional del centro Se firmaron seis importantes convenios con tres agencias internacionales de cooperación dos universidades y con conciencias A la fecha se encuentran en proceso la firma de cinco nuevos convenios En este periodo ampliar el estudio de la democracia nos llevó por los más importantes temas legislativos del país y nos ayudó a construir relaciones internacionales y a estrechar nuestros lazos con la sociedad civil En ninguna parte de Colombia se investiga y se enseña el tema del derecho parlamentario la técnica legislativa y el constitucional avanzado como se hace aquí porque es que esta es la casa del derecho aquí se hacen las leyes aquí surge lo nuevo que pasa luego a la corte constitucional entonces nos retroalimentamos pero eso no hay en otra parte donde hacerlo sino aquí en el Senado de la República Acercar la legislación a los colombianos generar escenarios de debate nos hace lo que somos el Congreso de la Paz y la Reconciliación Y Astrid Salamanca directora administrativa de la corporación también tuvo espacio para rendir cuentas y hablar de la gestión que ha realizado en esta área de la entidad Un elemento importante para los logros de esta legislatura fue el trabajo de la Dirección General Administrativa transparencia acercamiento a la comunidad y mejoramiento de los sistemas de calidad La Dirección General Administrativa es el órgano encargado de la administración de recursos del Senado de la República y garantizar el funcionamiento de la entidad apoyando la continuidad de la labor legislativa Nosotros somos una parte importante en el desarrollo de toda la etapa legislativa Hemos trabajado tres planes estratégicos durante el último año los cuales han sido transparencia acercamiento a la ciudadanía y mejorar todo nuestro sistema de calidad La Dirección General Administrativa sigue trabajando con el propósito de que con las acciones del Plan 2017-2020 la entidad sea reconocida ante la sociedad como una corporación eficiente transparente y determinante para el apoyo y desarrollo de la gestión legislativa Hemos suscrito convenios mejorando todo el tema de transparencia como todo lo que tiene que ver todas las compras que se hicieron con Colombia Compra Eficiente y hemos mejorado en temas tecnológicos de cara a la ciudadanía Pelar por la contratación transparente con austeridad mejorar las condiciones laborales de nuestros funcionarios y ser eficientes en todos nuestros procesos internos nos hace lo que somos Bueno y también la Dirección General Administrativa trabajó en la gestión estratégica de este periodo legislativo fijando los mecanismos para fortalecer su eficacia y su transparencia redefinió misión visión y objetivos para los próximos cuatro años de acuerdo con los nuevos retos que traerá el postconflicto La Dirección General Administrativa junto a la División de Planeación y Sistemas elaboraron el diagnóstico estratégico de la entidad para el periodo 2013-2016 y la formulación del plan estratégico institucional para el periodo 2017-2020 teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y los nuevos retos de la corporación en el escenario del postconflicto Redefinimos nuestra misión visión nuestros valores ejes estratégicos objetivos estratégicos estrategias y actividades que emprenderá la entidad durante los próximos cuatro años para fortalecer su gestión institucional mejorar la confianza y credibilidad de la entidad frente a los colombianos apoyando los lineamientos de la gestión legislativa actualmente la presidencia del senado la dirección general administrativa y la secretaría general continúan trabajando en fortalecer la articulación entre los procesos legislativos y administrativos para mejorar continuamente la gestión de la corporación dentro del plan estratégico del periodo 2017-2020 pues con toda la información de la rendición de cuentas del periodo 2016-2017 del senador Oscar Mauricio Liscano finalizamos el programa de hoy no sin antes invitarlos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co en donde podrá encontrar esta y otra información y noticias de lo que ocurre en la cámara alta del congreso colombiano también los invitamos a explorar todas las noticias que acontecieron esta semana en el senado de la república a través de las redes sociales en twitter somos arroba senado.gov en facebook somos senado colombia y en instagram también nos pueden encontrar asimismo los esperamos para que no se pierdan el noticiero del senado todos los jueves a las 7 y 5 de la noche en el canal caracol y recuerde que usted puede participar e interactuar con voces del senado a través del hashtag numeral voces del senado allí puede formular las preguntas y las preocupaciones que ustedes tienen frente a los diferentes proyectos de ley que se tramitan en el congreso de la república y nosotros les responderemos esas inquietudes janet bueno y también recuerden que si se perdieron alguna parte de nuestro programa podrán encontrarlo nuevamente en los canales de youtube senado colombia y en voces del senado también pueden escribirnos al correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto co les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana con toda la información legislativa del senado de la república los invitamos a seguir en sintonía de la radio nacional de colombia con el programa las mayanas del ayer toda la música de antaño de latinoamérica feliz sábado para todos voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia de la república